El gobierno hizo desfilar por estas horas en los medios, en algunas fotos, redes sociales, a un magnate estadounidense que supuestamente tiene la intención de comprar algún club de fútbol en la Argentina. Te contaba ayer, ¿te acordás qué? Se juntó con Scioli. De adelante, se juntó con Scioli, se juntó con Juliana Santillán, con Guillermo Tofoni, el empresario que es el empresario que lo trajo. De hecho, sacaron una foto. Scioli muy contento. Scioli tiene la firmeza de los conversos, ¿viste? Sí, la fe de los conversos. La fe de los conversos. Scioli es sucesivamente muy leal a las cosas a las que se hace leal. Claro, que va pasando. Va pasando muy seguido. Pueden ser opuestas. Él estuvo a favor de la sociedad estadounidense deportiva, después estuvo en contra y ahora está muy a favor. Me gusta. Fue como pasando esa cuestión. Bueno, el magnate se llama Foster Hilliard, un empresario estadounidense que dice que tiene un patrimonio de 700 millones de dólares. Es mucha guita, pero tampoco es tanto para ser magnate. Es cierto. ¿No? ¿700 millones de dólares? No, claro, claro. Es que, bueno, yo te dije, lo trajo al país Toffoni. La foto es rara, la foto, como está Hilliard, ¿viste? Así encostado. Scioli, Toffoni, con un suéter metido adentro del pantalón. Y la propia Juliana Santillán. Pero bueno, ahí está esa foto. 47 años para él. Pero Foster Hilliard, en realidad, es el hijo de un magnate. Es el hijo de George Hilliard, un empresario estadounidense, Wisconsin, que armó todo un emporio mediático, incluso en Estados Unidos. Emporio que después se fue desarmando. Muchos de esos medios pasaron hoy a ser parte de Fox, digamos, de la Fox Internacional, de la estadounidense, que hizo mucho dinero con lo que se conocen como bonos basura. También adquiriendo el mismo deuda para comprar este gran desemprese y después no pagando esas deudas. Este George Hilliard, el padre de Foster, el padre del que trajeron, que se trajeron como una segunda marca. Claro. Como a un hijo, ¿no? Que lo trajeron acá. Fue un tipo que empezó a meter mucho dinero en el deporte, en equipos de la NFL en Estados Unidos. Se metió en el NASCAR, que es la categoría, ¿no? El TC 2000 de ellos. Claro, la categoría estadounidense, la más importante de lo comercial en ese sentido. Compró un equipo en el NASCAR. El equipo empezó a tener problemas financieros. El propio Hilliard empezó a tener problemas financieros. Incluso el equipo era Hilliard Everham Motorsport. Ray Everham era el equipo. El equipo de Ray Everham. Compra, adquiere, a través de un préstamo de 90 millones de dólares, que no paga ni el 40% de ese préstamo que va haciendo, va teniendo problemas. Finalmente lo echan de NASCAR, le termina haciendo una demanda. Es un tipo de dudosa trayectoria crediticia, digamos. Sí, va pasando por, incluso pasa por otros equipos, hasta que en la misma época, George Gillette, recordemos, el padre del magnate que trajeron, ni siquiera es el que trajeron, ni siquiera el mismo, compra el Liverpool con Tom Hink. Tom Hink, lo conocés, Hink, Taste and Muse, ¿te acordás? La HM Partner sería hoy, ¿no? Hink y Muse. Sí, sí, fue una empresa impresionante. De hecho, acá tuvo un canal de televisión, Pan American Sport Network, duró muy poco, PSN. Un grupo de medios. De medios. Pero pará, ¿juntos se compraron el Liverpool de Inglaterra? El Liverpool de Inglaterra. Ah, ok, ahí la pegó. Tampoco, Ale. Ah, no. No la pegó, no le fue bien. ¿En serio? No, lo tuvieron a Rafa Benítez de entrenador. No le fue bien desde el Liverpool. En equipazo el Liverpool, ¿no? Sí. Gran trayectoria. No fue, no fue, no solo no le fue bien desde lo deportivo, sino que también empezaron a acumular deudas. No. Los hinchas empezaron a repudiarlos, a pedirles que se fueran, que vendieran. Tuvieron ahí una serie de cuestiones, incluso tuvieron una oferta de Finway. Finway es, en ese momento no se llamaba Finway, tenía otro nombre, pero en este momento son los dueños. Intuyo al hooligan del Liverpool muy convincente a la hora de expresar su descontento. Eh, viste, never walk alone, viste, le gritan al club. No, no, me imagino lanzando vasos de birra al campo de juego. Bueno, George Gillette dijo, yo tuve amenazas de muerte y me tuve que ir porque tuve amenazas de muerte por parte de los hinchas, tuve amenazas de muerte en mi familia. Ahí es donde Foster, el hijo al que trajeron acá, digamos, la segunda marca que trajeron acá. Toma la posta. No, más que toma la posta se genera como un representante, ¿sí? Empieza a trabajar con el padre dentro del Liverpool. El Liverpool termina mal en lo deportivo, con deudas y demás. Y estos volando por la ventana con amenazas de no vuelvan nunca más. No pueden comprar ni equipos en Inglaterra. No pueden comprar equipos en Francia. Hicieron un equipo que ahora también la está pasando mal, el Olympique de Lyon. Hicieron una oferta para meterse, incluso fue aceptada la oferta. Cuando los revisaron un poco, le dijeron, no, acá no. Medio que van vendiendo el monoriel por los pueblos, ¿no? Y el monoriel lo fueron a llevar a Escocia. No estamos hablando de una de las grandes ligas del mundo, ¿no? Ni de Europa, la escocesa. Y también le dijeron, no, mejor acá no. ¿A dónde lo trajeron? ¿Y quiénes lo trajeron? Obvio. Bueno, lo trajo Tofoni a la Argentina. Y enseguida te ponen, le ponen la palabra. Magnate, ¿quiere comprar un club? No, claro. Nota en La Nación, por todos lados. Aparece el señor Foster Gillette diciendo, yo quiero comprar. Bueno, es el segundo, es la segunda empresa que presenta al gobierno que quiere comprar. La otra era Seven Seven Partner, a la que también están rajando de todos lados. Y entonces dicen, che, están con el telescopio. ¿En dónde hay libertad para hacer negocios, dicen, no? Y ven Buenos Aires. ¿Y dónde? ¿Qué ven? Ven Buenos Aires. Avisora Buenos Aires. Y ahí van con sus barcas, ¿no? Hasta tan costa. Son corsarios. Son corsarios, efectivamente son corsarios. Yo no puedo creer que los estén vendiendo así en un contexto, además, en que los clubes son algo tan importante acá en la Argentina. Por eso me parece importante, yo sé que por ahí insisto, hincho las bolas y todos los días hablo de esto, pero es una forma también de concientizar lo que pasa, porque te venden esta idea, uno de los rumores era que Gillette iba a comprar a Independiente, que está interesado en Independiente y demás. Te agarran con la guardia baja, con clubes en crisis y demás y te dicen, che, la salida es este, es Gillette. El magnate pone. Hasta acá los dos que presentaron, Gillette y Seven Seven Partner, a los dos los rajaron de donde estuvieron, dejaron un tendal de deudas, de lastimados, deportivamente fue todo un desastre. Seven Seven Partner todavía está actuando y operando en algunos, en Brasil, en el estándar de Lieja en Bélgica, los quieren echar de Bélgica, tampoco estamos hablando de una liga de altísima calidad, pero es una liga que yo transmito en todos los fines de semana en Fox Sports. Entonces la conoces, claro. Sí, la conozco mucho, pero no es la liga más importante de Europa, sin embargo está ahí, también los quieren sacar. Impresionante. Todos estos son los que te trae el gobierno para ver si pueden salvar a tus clubes.